¡Gracias! 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 Maricarmen, cuadros, alar de meta, Maricarmen, cuadros, alar de meta. ¡Aí, teñen! ¡Bienvenido especial con la gente de Galera de Murcia! ¡Tres, cinco, cuatro, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡En davant! ¡Tres, cinco, cuatro! ¡Bienvenido! ¡ ¡Gracias! 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 ¡Estaba laura ahí! ¡Ah! ¡Aoja aquí! ¡Apallo corto! ¡Vale! 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 Bueno, queda subir ahí arriba y después para bajada a muerte a ver si no hay calambras ¡Vale! 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 ¡Aún queda un poco! ¡Vale! 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 ¡Aa! 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 ¡Aaá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! Un kilómetro. ¿Para qué? Para esa caseta, va. ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, va ahí! ¡Venga! ¡Ya lo tienes! ¡Apreta ahí! Y con unos brazos con una auténtica canción Diana Martín Saldedé, Jesús Bonos Davila ¡Hamos jugado Skrit y la sema camareta! ¡Y hasta sí! Y aquí la cara de satisfacción, la de Guillermo Raga ¡Rudo! ¡No sabemos dónde están los cintos! ¡Centos 40 euros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!